Estamos en la final oro y estamos 6-6, se va a jugar el tiebreak. Al final bachillerato FP. Vamos a ver qué pasa. Están a tope. Muy cansados ya, después de 3 horas. ¡Oh! ¡Atoa! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Como va! ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido amigos! ¿Cuánto me dan? Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno, aquí. Segundo servicio. Tres, uno. ¡Venga, vamos! ¡Venga, chicos! Tres, dos. No va para vosotros, la afición. Tres, tienes que llevar a las chicas. Vaya. ¿Me pone unas baletas? De tener dos jabones, dos muerteles. ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¿4-3 allí? ¡4-3! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Martichos! ¿Cómo es? ¡5-3 allí! ¡5-3! ¡Venga, va! ¡5-4! ¡5-4! ¡5-4! ¡Primitivo! ¡Estamos terminando! ¡5-4! 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 ¡6-6! ¡6-6, no? ¡8! ¡5-4! ¡5-4! ¡5-4! ¡5-4! ¡5-4! ¡5-4! ¡5-4! ¡7-6! ¡Venga, va! ¡7-6! Ya está, ¿no? ¡Gracias!